Eso venía de una dirección más o menos del lado Pejiballo, San Antonio, hacia acá puramente en este rumbo. Hace 37 años, y eso en el febrero que pasó, a las 7 de la noche, estando al frente de la casa de habitación ahí en Arcoíris, en ese tiempo no había luz, entonces se iluminó todo y fue una admiración para todos los que estábamos viendo en ese momento y apareció, según yo, esta piedra que venía rumbo hacia acá y pocos minutos después se dio una explosión aquí. Venía yo bajando de la cuesta de Santa María, venía de una reunión de Santa María de Cajón y llegando al río, de un pronto a otro, bueno, en ese tiempo no había luz, no había extensión eléctrica, entonces se puso así como el día, eran como las 8 de la noche, y entonces escuché una voz en el alto, entonces volví a ver y había una bola. Yo no vi una figura, sino una bola así, más o menos de este tamaño, que venía tirando fuego, sonando más o menos como suena una bengala cuando la prende uno, y se veía más o menos del color también en la noche, ¿verdad? Entonces, dejando así una bola de fuego hacia atrás. Va a ser un año, un nieto me dijo, abuelo, ahí en la montaña hay una piedra rara, entonces los vinimos, el dueño del terreno y yo, a buscarla, comenzamos en la parte del río de la montaña, buscando de aquí para abajo, hasta que llegamos aquí, le digo, esta es la piedra, porque ya vimos que era una piedra diferente, que se ve que aquí cayó porque estaba el hueco donde había caído, y las líneas estas hacia atrás, gastadas hacia adelante, y por detrás tiene el corte donde se ve que era la piedra que vimos pasar. Vimos que sí, era muy interesante, ya vino mucha gente a verla, nosotros trajimos unos imanes y vimos que la piedra tenía algo de magnetismo, entonces nos interesó un poco más, y aquí estamos. Resulta que fui a la Universidad de Costa Rica, costó mucho localizar el encargado, el geólogo encargado del departamento que hace los análisis de las piedras, en ese entonces, cuando logré contactarlo, fue despuesito de que cayó un meteorito en San Carlos, entonces fue muy difícil localizar a este señor, el geólogo, lo tuve que atirvar en la universidad, prácticamente en la oficina de él, un día que entró ahí lo abordé, y con una muestra que le sacamos donde se puede ver acá, se sacó una muestra, se le llevó al señor, me dijo que tenía muchos estudios por delante, debido al meteorito que había caído en San Carlos, pero él revisándola, dijo que con mucho gusto la revisaba a ojo de buen cuero como geólogo, y acostumbraba a hacer esos análisis, y determinó que la piedra posiblemente, la teoría o hipótesis de él, es que sea una piedra errante, arrastrada durante millones de años por un glacial, y a eso se veían las estrías, pero que me daba el beneficio de la duda, ya que las estrías eran muy profundas, la forma de la piedra era extraña, el corte que tiene aquí es casi perfecto, y que eso me daba el beneficio de la duda con la historia del meteorito, que estábamos hablando, que fue la bola de juego que cayó. Para llegar hasta la piedra en cuestión, primero hay que avanzar por una trocha, y arribar a la cabaña de Rony Ureña y sus hermanos, para verla, hay que incursionarse en una verdadera experiencia, entre la montaña espesa durante unos 15 minutos, en la historia del presunto meteorito de Ceral de Cajón, los testimonios coinciden en tiempo y lugar, pero los lugareños no tienen evidencia ni certeza, que esa roca sea la que produjo aquel espectáculo hace 37 años, su hipótesis y esperanza se alimenta, por la forma y característica de la piedra, que don Carlos Ureña encontró con los dueños de la propiedad. Quienes conocen la zona reiteran que ahí, en el sitio de difícil acceso, es por donde aquel destello desapareció. Hernán Porras, geólogo del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica, de la Universidad Nacional, analizó la roca por fotografías y videos, y determinó el tipo de piedra y origen de la misma. Por el color y por la textura, o sea, por el tamaño de los cristales que la componen, podríamos decir que es una roca de composición félsica, o sea, que tiene abundancia de sílice, pero que también es una roca de origen plutónico, o sea, que se enfrió bajo la superficie, o sea, no es un cuerpo magmático que extruyó y se convirtió en una cola de lava, sino que es como un remandante magmático que quedó bajo la superficie y cristalizó a una temperatura relativamente alta durante mucho tiempo. Eso fue lo que hizo que los cristales puedan ser reconocidos a simple vista. Ahora, como les comentaba, el color félsico lo que quiere decir es que tiene mucho sílice, pero también podemos reconocer algunos cristales de color negro, un poco más opacos. Esos minerales se conocen como minerales ferromagnesianos, o sea, que están compuestos de hierro y de magnesio, y por eso es que la roca presenta esas propiedades magnéticas, por la atracción a esos minerales. ¿Cómo se llama esta roca? Bueno, esta roca, al menos el de las imágenes, se llama granodiorita. Como les digo, es una roca intrusiva de origen plutónico y es el equivalente intrusivo a una andesita. Ahora, los cortes estos que se ven, como esas caras perfectas que se ven en el video, que pareciesen hechos por personas, realmente eso se llama disyunción columnar y tiene que ver por la contracción térmica del cuerpo magmático cuando se está enfriando, la parte de afuera, que es la que está más expuesta al ambiente, bueno, en este caso está en profundidad, pero puede estar expuesta como acuíferos, ese tipo de cosas, hace que la parte externa se enfríe primero que la parte interna. Y esa diferencia de temperatura hace que la roca se empiece a contraer y se fragmente justamente provocando ese tipo de texturas o ese tipo de cortes, disyunción columnar. Es difícil que un meteorito que haya caído hace 40 años en Talamanca se pueda preservar como para poder reconocerlo a simple vista. Me refiero a que, digamos, esto es algo que tiene, ¿cuánto? 4.600 millones de años de estar en el espacio, pues se supone que son los remanentes de la formación del sistema solar y, bueno, no hay aire, no hay absolutamente nada de humedad, nada en el espacio, y cuando entran a la Tierra, bueno, todos estos minerales ferromagnesianos que podrían tener los meteoritos, se oxidan. Y probablemente un meteorito con estas características en un lugar tan húmedo y caliente como la zona sur, ya no podríamos reconocerlo tan fácilmente. Ahora, las fotografías que estamos viendo, que son de una grano de horita, sí se reconoce bastante bien. De hecho, la roca se ve bastante fresca. De nuevo, con estas rocas, son de la cordillera de Talamanca, de la formación intrusiva de Talamanca, el Cerro Dragón está constituido de este tipo de rocas, también el Cerro Camuc y un montón de cerros más. De hecho, es como de las rocas más abundantes que hay en Talamanca. Incluso me parece, o estoy casi seguro, que si nos metemos en cualquier quebrada ahí por Buenos Aires, vamos a encontrar de este tipo de rocas. Es interesante porque son como las raíces de los volcanes que habían en Talamanca en algún momento. No son meteoritos, pero también son interesantes justamente por eso, porque uno puede estudiar cómo eran los volcanes hace 15, 8 millones de años y, bueno, por qué están las raíces de los volcanes tan arriba en este momento y todos esos procesos tectónicos. Pero, sí, lamentablemente no es un meteorito. Gracias.